¿Qué es lo que pasa? Un gran silencio se cierne hoy sobre la tierra Un gran silencio y una gran soledad Un gran silencio porque el rey está durmiendo La tierra está temerosa Y no se atreve a moverse Porque el Dios hecho hombre se ha dormido Y ha despertado a los que dormían desde hace siglos El Dios hecho hombre ha muerto Y ha puesto movimiento a la región de los muertos En primer lugar va a buscar a nuestro primer padre Como a la oveja perdida Quiere visitar a los que yacen sumergidos en las tinieblas Y en las sombras de la muerte Dios y su hijo van a liberar de los dolores De la muerte a Adán que está cautivo Y a Eva que está cautiva con él El Señor hace su entrada donde están ellos Llevando en sus manos el arma victoriosa de la cruz Al verlo Adán, nuestro primer padre Golpeándose el pecho de estupor Exclama dirigiéndose a todos Mi Señor está con todos vosotros Y responde Cristo a Adán Y con tu espíritu Y tomándolo de la mano lo levanta diciéndole Despierta tú que duermes Y levántate de entre los muertos Y te iluminará Cristo Yo soy tu Dios Que por ti me hice hijo tuyo Por ti y por todos estos Que habían de nacer de ti Digo Ahora Y ordeno a todos Los que estaban en cadenas Salid Y a los que estaban en tinieblas Sed iluminados Y a los que estaban adormilados Levantaos Yo te mando Despierta Tú que duermes Porque yo no te he creado Para que estuvieras preso En la región de los muertos Levántate de entre los muertos Yo soy la vida De los que han muerto Levántate obra de mis manos Levántate de mi efigie Tú que has sido creado A imagen mía Levántate Salgamos de aquí Porque tú en mí Y yo en ti Somos Una sola cosa Por ti Yo Tu Dios Me he hecho hijo tuyo Por ti siendo Señor Asumí tu misma apariencia de esclavo Por ti Yo Que estoy por encima de los cielos Vine a la tierra Y aún bajo tierra Por ti hombre Vine a ser como hombre Sin fuerzas Abandonado entre los muertos Por ti que fuiste expulsado del huerto paradisíaco Fui entregado a los judíos En un huerto Y sepultado en un huerto Mira los salivazos de mi rostro Que recibí por ti Para restituirte el primitivo aliento de vida Que inspiré en tu rostro Mira las bofetadas de mis mejillas Que soporté para reformar a imagen mía Tu aspecto deteriorado Mira los azotes de mi espalda Que recibí para quitarte de la espalda El peso de tus pecados Mira mis manos Fuertemente sujetas con clavos En el árbol de la cruz Por ti Que en otro tiempo Extendiste funestamente Una de tus manos Hacia el árbol prohibido Me dormí en la cruz Y la lanza penetró en mi costado Por ti De cuyo costado salió Eva Mientras dormías allá en el paraíso Mi costado ha curado el dolor del tuyo Mi sueño te sacará del sueño de la muerte Mi lanza ha reprimido la espada de fuego Que se alzaba contra ti Levántate Vamos Vayámonos de aquí El enemigo te hizo salir del paraíso Yo en cambio Te coloco no ya en el paraíso Sino en el trono celestial Te prohibí comer del simbólico árbol de la vida Mas sea aquí que yo Que soy la vida Estoy unido a ti Puse a los ángeles a tu servicio Para que te guardaran Ahora hago que te adoren en calidad de Dios Tienes preparado un trono de querubines Están dispuestos los mensajeros Construido el tálamo Preparado el banquete Adornados los eternos tabernáculos Y mansiones a tu disposición El tesoro de todos los bienes Y preparado desde toda la eternidad El reino de los cielos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!